El presidente electo Andrés Manuel López Obrador El próximo 1 de diciembre, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrador También adelantó que el próximo lunes se reunirá con el anuncio apostólico, Franco Coppola, quien acaba de regresar de visitar al Papa Francisco en el Vaticano Los preparativos para la toma de posesión del 1 de diciembre que dijimos que íbamos a invitar a todos los países que tienen embajada y representación en México Y en general a todos los países, también a los organismos internacionales Mandatarios, estamos hablando de un total de más de 120 mandatarios Marcelo Obrador, próximo secretario de Relaciones Internacionales El presidente de Relaciones Exteriores, el presidente electo Sobre eso se va a conversar, detalló.El exjefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que no se ha descartado la opción de invitar al Papa Francisco a los foros de pacificación, pero recomendó hacerle ese cuestionamiento al anuncio apostólico Finanzas López Obrador abre la puerta a reducir tasas de impuestos Exteriores, el presidente electo